Primavera 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 El gusto de cambiar Cómo será morir sin vos Primavera Cortay acción Da lo mismo de faltarse Quiero saber quién soy Quiero saber dónde voy En otro lugar Tendré Algún descanso al fin Otras paredes Es que es mi vida, cómo será dormir sin probar el gusto de cambiar, cómo será morir sin morir. Este viaje te hace grande y gira y gira el sol, vos también podés guardar el miedo en un tupper, entonces queda dentro todo el tiempo una desconexión, que te enferma la cabeza y cae y cae. ¿Dónde va a parar el vuelo de un viejo amor, si hoy me das y tanto más aprendo a darte? Conexionó días dentro de mi cajón, porque bien guardados no se terminan. Cuento hasta cien, cuento un millón, de ratos que supiste darme, pero ya ves, cambia el color, no es la primavera nena, es tu tic tac, tic tac. Porque tu forma de amar se pierde en un reloj, y hoy tu tiempo no es mi tiempo, ya no sos vos. Porque tu forma de amar se pierde en un reloj, y hoy tu tiempo no es mi tiempo, ya no sos vos. Y aunque creas que termina acá, aparecen y desaparecen, Primavera, tanta pulsión, por la calle pasa gente, que aprende a pedir perdón. Primavera, tanta pulsión, como vos y yo. como vos y yo, como vos y yo, como vos y yo, primavera, fuerte y acción.